¡Ay, yo no! ¡Rome! ¡Rome no! ¡Rome! ¡Rome! ¡No, no, 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 no! ¿Qué onda amigos de YouTube? Sean bienvenidos a otro nuevo video Pues aquí tenemos ya a Rome bailando en la pista de baile Pero como sabemos ha sido muy, muy criticado dentro de la casa de los famosos por todas las chicas ya que dicen que tiene una forma muy particular de bailar que simplemente les causa gracia a todo mundo por eso mismo es que cuando está bailando comienza a decirle bebecita y las demás chicas que no que mejor no baile por ahí Alana decía que si baila bien nada más que tiene un toque un no sé qué que hace que sea curioso su baile entonces por eso como que se burlan mucho de cómo es que baila pero bueno ahí vemos a todos bailando ahí vemos igual a Maripilli a este Clovis todos estuvieron sacando sus mejores pasos aquí en esta sección de la música disco en la casa de los famosos ahí vemos cómo están todos bailando este Fernando también pasó a bailar Rome con Mariana literal todos estuvieron bailando la estuvieron pasando muy muy bien incluso Guti también estuvo bailando por ahí con todos con Alana me parece que bailó a ver vamos a ver ese momento en donde bailó Guti me parece con Alana ahí vemos a Leska también llegando ya a la fiesta y pues ahorita todavía es música disco más tarde veremos si ya ponen algo de reggaetón o este otro tipo de música para que bailen más y bueno sin más no olvides suscribirte al canal dejar tu like en este vídeo y compartirlo con todos tus amigos vamos a ver